Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión, esto es inclusión Para deportes llegó, escúchenlo Yo soy paralímpico, de corazón Yo soy paralímpico, de orgulloso estoy Para deportes te espera, acá tenés tu lugar Yo deporte adaptado... ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Una nueva edición de Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino En el año de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019, como cada miércoles desde las 21 Por Ecomedios AM1220, con toda la información del deporte adaptado Un fin de semana bastante movidito con un torneo de básquet La Copa Fundación Paradeportes en Pilar, de la que ya hablaremos Y con un invitado en el piso, que ya les diremos quién es también ¿Cómo andás Nicolás Carrizo? ¿Cómo te va? Buenas noches Joaquín, aquí estamos desde las redes sociales Publicando el arranque del programa Estamos con nuestra fanpage Paradeportes.com en Facebook, donde nos pueden encontrar Acabamos de compartir la transmisión en vivo de Ecolive Que es la plataforma de Facebook de la radio de Ecomedios Donde ya pueden vernos en streaming en vivo También estamos en ArrobaParaDeportesOK, la cuenta de Twitter Y ArrobaParaDeportes, la cuenta de Instagram Vamos a estar por ahí Perfecto, un programa especial Porque tuvimos un fin de semana especial Fundación Paradeportes organizó un torneo Un cuadrangular de básquet En el que fue campeón Cilsa, de Buenos Aires Que es el actual campeón de la Superliga Ya lo hablaremos en profundidad De un programa que fue un éxito, Nicolás Sí, sí, una jornada entera ahí en el estadio Ricardo Rusticucci de Pilar Un cuadrangular con los mejores equipos del básquet adaptado nacional También tenemos, Joaco, para hoy Mucha información del deporte Muy bien, y un invitado Un invitado, un amigo de la casa, como decimos siempre Nos referimos a Martín Maidana Él es profesor de Educación Física Pero acá es invitado porque es el entrenador De la selección argentina de golbol Los topos La gente que nos está escuchando dirá Golbol, ¿de qué se trata el golbol? Bueno, es un deporte creado exclusivamente para personas ciegas Y con baja capacidad visual Martín ahora nos va a contar bien Desde la A hasta la Z De qué se trata, cómo se juega Quienes no pueden jugar El reglamento Cómo creció ese deporte en el país En fin, Martín, buenas noches Hola, buenas noches Gracias por invitarme una vez más Muy amables Bueno, Martín Golbol, decimos que es una disciplina paralímpica Desde 1976 en Canadá A partir de 1980 Empezaron a jugar en la rama femenina Sí ¿Por qué no le contás a la gente De qué se trata el golbol? Bueno, el golbol es el único deporte En discapacidad que no está adaptado Ya para empezar Es el deporte específicamente para las personas ciegas Es un deporte que se juega Con tres personas de cada equipo O sea, seis personas en cancha La cancha es una cancha de volei De seis por dieciocho Y se va dividiendo Cada tres metros En diferentes áreas ¿Sí? Se juega una pelota de básquet La misma, digamos, circunferencia Que pesa un kilo y cuarto Y tiene cascabeles Te hago un alto Para la gente que nos está escuchando Vendría a ser una especie de arco a arco Para que la gente tenga el mapa en la cabeza Tres contra tres Arras del piso Los jugadores con... Con gafas ¿Sí? Porque como decías vos antes Era ciego totales O disminuidos visuales Entonces para que todos estén en las mismas condiciones Se les pone gafas y parches Para que todos queden con visión cero, digamos Perfecto La dimensión de la cancha es como... La de volei La de volei Y se juega un arco a arco Con la mano Con la mano La pelota La pelota es una pelota de básquet Que tiene cascabeles Y que pesa un kilo y cuarto ¿Y por qué tiene cascabeles? Se pregunta la gente Bueno, claramente porque como es un deporte Para personas ciegas La sonoridad es lo fundamental en el deporte O sea, por medio de la pelota y el sonido Y el tacto Es donde el deporte se va a desarrollar, ¿no? Perfecto Bueno, estamos haciendo una introducción al goalball Ya tenemos una idea De qué se trata de deporte Que ha crecido mucho en la Argentina En los últimos años Argentina ha conseguido valiosos resultados También en los últimos 2, 3 años Y que tiene un crecimiento A partir de los Juegos Evita Los Juegos Naciones Evita Donde ustedes pueden captar talentos Contanos, en Argentina ¿Hay una liga? ¿No hay una liga? ¿Pueden desarrollar los hombres? ¿Las mujeres? ¿Las edades? Bien, a ver En Argentina, como vos dijiste A partir del año 2016 Que pusieron el deporte en el torneo Evita El deporte, por decirlo así Es piloto Entonces empezamos a trabajar Había un torneo metropolitano Ahora hay 4 torneos en toda Argentina Un torneo en el norte En el centro En el torneo patagónico Así se llama Y el torneo metropolitano Que está integrado por categoría A, B Y la rama femenina Que por el momento Siempre cuesta un poco más El deporte en la parte femenina Entonces estamos desarrollando Solamente un torneo en Buenos Aires Que es a nivel nacional O sea, todos los equipos de mujeres Vienen a jugar acá a Buenos Aires Perfecto Y ahora, el último fin de semana Le contamos a la gente Argentina Organizó un torneo En el Instituto Román Rosel En San Isidro En el que participaron Argentina Uruguay Y Paraguay La debutaron Las chicas argentinas No sé si se llaman Las Topas O tienen un apodo No, no tienen un nombre todavía No tienen un apodo Pero bueno, contamos ¿Qué es tener un equipo de mujeres? ¿Cómo haces el seguimiento? Si tenés contacto con las entrenadoras argentinas Para seguir un lineamiento Bueno, nosotros O sea, yo tengo la función De ser el coordinador del deporte A nivel nacional Masculino y femenino La técnica Que es Irina Bersele Y Leopoldina Que es su asistente Son las que se encargan De planificar Todo el trabajo Con las mujeres Y bueno Obviamente estamos En contacto permanente Y la idea fue Realmente fue un debut Muy bueno Más de lo que esperábamos Sinceramente Porque bueno La primera es que Argentina Se iba a medir Con otras selecciones Y haber tenido resultados Por diferencia de 10 goles Por diferencia de 5 goles Creo que el resultado El que menos diferencia De goles Fue por 5 O sea Así que estábamos muy contentos Y ahora estamos intentando Continuar con el desarrollo Del golbol femenino En cuanto a selección Tenemos la intención De que compita Con un equipo de Chile Después La intención última Es en el mes de octubre Tratar de realizar Un sudamericano En los torneos locales ¿Los equipos Están conformados Por hombres y mujeres? No En el caso O sea En el caso del torneo Metropolitano Centro-Norte Sí, obviamente Como el deporte Se está desarrollando Y empezamos a Intentar promoverlo Quizás no hay La cantidad de mujeres Suficientes Para conformar un equipo Por eso mismo Y claramente La diferencia de fuerza Hace una diferencia Cuando un equipo Presente a una mujer Pero le estamos dando Un poco de lineamiento A esto de que también Hay un torneo femenino Entonces ahí las mujeres Se encuentran un poco más Obviamente de gusto De jugar Entonces estamos viendo Si se puede desarrollar Un poquito más ¿Y cómo es la captación De jugadoras Que se meten en el golbol? Que quieren participar En el golbol El boca a boca Atrás de los torneos Los juegos evita ¿Qué más? Mira, en realidad La gran captación Son los juegos evita Esto es lo concreto Lo real Después Para personas Que tengan mayor edad De 18 años Es de boca a boca Las instituciones Los chicos que han ido A escuelas Y después dejaron Se agresaron Y entonces quieren seguir Haciendo alguna actividad Lo que tiene el golbol Digamos de característico De bueno Es que es un deporte De equipo ¿Sí? Tiene todas las características De un deporte de equipo Pero bueno Con esta cuestión De que los equipos Los jugadores No se tocan Tienen menos peligro De lesionarse Como si pasaría Con otros deportes ¿No? Sí, sí Entonces eso también La atrae bastante Sobre todo A la parte femenina Recién hablabas De que es un deporte No convencional Que no está Hecho para la Claro ¿No? Es más difícil difundirlo De ese modo Muchísimo Porque digamos El fútbol para ciegos Tiene la base del fútbol Exactamente El tenis adaptado En el cual la pelota Pica dos veces Le pueden pegar antes Por supuesto Tienen el tenis El golbol No hay golbol Convencional No Ese es un gran problema Que no nos pasa acá nada más O sea Pasa en todos lados del mundo El país que más Pudo desarrollar De la parte convencional Fue Brasil Porque hizo una liga De convencionales Como una cuestión Más recreativa Y le fue muy bien Es un problema Porque claramente Cuando vos hablás de golbol La gente te pregunta ¿Qué cosa? Porque es lo primero Que te pregunta ¿No? Pero bueno Con mucha ayuda Bueno yo siempre digo ¿No? El programa Este programa Que tantas veces Nos ha invitado Más Digamos Las redes sociales Que hoy es Y nuestra También nuestra participación Digamos Bastante Sostuvimos bastante Los torneos panamericanos De participación Entonces hay muchos videos Y eso hace que uno vaya también Pero la captación Ya te digo Es el torneo Evita Donde nosotros Ahí le ponemos Mucho Mucho trabajo Y después Hay instituciones También es real Que el ambiente La discapacidad De la ceguera No es tan amplio Entonces digamos Se corre rápidamente Sin la información Estamos hablando Con Martín Maidana El entrenador De los topos La selección argentina De golbol Nico Carrizo Si la gente Nos quiere Hacer una consulta Como por ejemplo Martín Nos escribe un mensaje Y nos pregunta Te voy a Elevar la pregunta a vos ¿De cuánto tiempo Son los partidos De golbol? Bueno Los partidos de golbol Son en una En real Horario real Es más o menos una hora Ahora En cuanto a reglamentos Son dos tiempos De 12 minutos Con 3 minutos En el medio De intervalo Y obviamente Son tiempo neto Después cada vez Que el árbitro Pita el silbato Se para el reloj Cada vez que hay Un minuto Pedido por el banco Se para el reloj Los minutos Son 4 minutos Por partido Digo esto Porque nosotros Que somos tan futboleros Nos cuesta un montón Porque claramente A mí me ha costado Muchísimo entender Cómo es esto De dirigir sin hablar Uno no puede hablar Es importante decirlo Que mientras se juega El estadio Y sus alrededores Silencio absoluto Si no Cómo hacen los jugadores Para escuchar la pelota Picando con el zonajero Exactamente Y para uno Que es muy futbolero Cuesta mucho El hecho de callarse La emoción Es un trabajo Para el técnico De todos lados Y uno ve Tal vez a los técnicos De Europa Que son un poco más fríos Un alemán Por ejemplo Los tipos tan intactos En el banco No se mueven Y uno ve Los latinoamericanos Que son un poquito Más pasionales Pero la realidad Es que son 4 tiempos Como les decía Y 4 tiempos Para pedir del banco Y 2 tiempos técnicos Y después son 2 tiempos de 12 minutos En caso de que haya empate Y haya que decidir Un ganador Tiene que haber 2 tiempos de 5 minutos Gol de oro Y en el intervalo Hay 3 minutos Entre tiempos Suplementarios Y suplementarios Y también Si hay 10 goles de diferencia Se termina el partido Exactamente Por eso hay muchos resultados Que son 10-0 10-0 11-1 12-2 Claro Sí Claramente A mí me pone muy contento Porque yo estoy En este deporte Desde el año 2005 Y con el tiempo Uno ve que los equipos Que tal vez éramos más débiles Empezamos a hacer Una performance Un poco más competitiva Y eso pasa A nosotros nada más Le pasa a Venezuela También le pasa Un poquito más A México Entonces como que Quiere decir que el gol Va mejorando Cuestan bastante Pero va mejorando Nosotros para deportes Somos testigos Desde 4 o 5 años En Toronto Por ejemplo Argentina tuvo una gran actuación Terminó en la cuarta posición Porque delante tenía Estados Unidos A Canadá Y a Brasil Que son palabras mayores En la disciplina Pero el año pasado Argentina Disputó el mundial Por primera vez En Suecia En Malmo Ganó su primer partido Fue a Australia Empató contra el local En el debut Suecia Batacazo total Nosotros hemos visto Los avances Si, nosotros sabemos Que, a ver Yo siempre digo lo mismo A todos nos gusta ganar A todos nos gusta ganar Más cuando uno está En el deporte competitivo Que se basa en eso Ahora uno no tiene que perder De vista el proceso Que es lo que más cuesta Porque como vos decías Hemos tenido buenos resultados Sabemos que estamos En este momento En los buenos resultados Es decir Ganar partidos Perder por menos goles Contra las potencias Pero bueno Estamos en un camino Que vemos que va dando resultados Lo que pasa que Bueno, claramente Argentina está cuarto Bastante Hace varios años Del año 2012 Más o menos 2011, perdón No, perdón 2013 Está en cuarto lugar En América Ahora, vos tenés un Canadá Un Estados Unidos Un Brasil Que están entre los mejores 10 equipos del mundo Entonces hay una diferencia Que hay que ir achicándola Tenemos la esperanza Igualmente ¿Se va achicando la diferencia? Yo tengo las esperanzas De achicar Principalmente con el tercero Que está bien instalado Que es Canadá Canadá Está muy bien instalado En tercer lugar Quiero decir Porque no le compiten Estados Unidos Ni a Brasil ¿No? Brasil es Estamos hablando De otro planeta Es Brasil Estados Unidos Canadá Exactamente Y es Brasil En el mundo Aparte Brasil primero Y después Alemania Que uno ve un partido De esos Que tuvimos la posibilidad De verlo en la final Del mundial Y es un partido De cinco escalones Por arriba De cualquier equipo Del tercero del mundo En América Es Brasil Estados Unidos Canadá Argentina Y después Y después En este momento Está México Y después Está Venezuela Y se achicó La brecha De México Y Venezuela Con Argentina También Como Argentina Se puede achicar Con Canadá ¿Se entiende? Sí Lo que pasa Que es muy relativo Porque como te digo Tenés ese pelotón De tres Y después Los de abajo Es complejo Porque las situaciones De apoyo La situación Del trabajo Del día a día No es lo mismo En todos los países Nosotros tenemos Una sistematización De entrenamiento Que nos permite Mejorar Ahora México Realmente Es complejo Porque a veces Arma un equipo A veces no arma Venezuela Bueno ya sabemos La situación Que está pasando Pero los jugadores Hace mucho Que no se juntan ¿Qué quiero decir con esto? Cuando jugamos El último Panamericano Fue muy ajustada La diferencia Ganamos nosotros Pero la realidad Es que Argentina Está en un recambio En ese momento Fuimos con tres jugadores Del Panamericano Que habíamos sacado La malla de plata En marzo Fuimos en diciembre Con tres jugadores De menos de 19 años Entonces bueno Es una brecha Que nos arriesgamos Y bueno Fue bueno Y fue un gran salto De calidad Para el gol Ahora Estos jugadores Siguieron entrenando Hoy habría que ver Si volvemos a enfrentarnos ¿Cuál sería la diferencia? Yo tengo la esperanza Que haya una diferencia Un poco más Notoria Cuando hablabas Del mundial Hablamos del empate Contra Suecia El local En el debut Después en la tercera fecha Creo que fue O la cuarta No me acuerdo Contra Australia 9 a 3 Ganó Argentina Vos que venís de abajo Y la venís remando Con tu cuerpo técnico ¿Qué fue ganar ¿Qué fue ganar ese partido? Imagino después del partido Agarrar el celular Las felicitaciones de todo Fue histórico Sí Nosotros A ver Nosotros le damos Mucho peso A dos momentos De la selección En general Primero El Panamericano Juvenil 2017 De San Pablo Que fue en marzo Que comentó un poquito ahora Nicolás estuvo ahí Sí, sí Justo iba a marcar Néstor el crecimiento Que fue el único equipo Que le jugó El segundo tiempo a Brasil Que ganó 10-0 En el primer tiempo Todos sus partidos El único partido Donde se jugó Un segundo tiempo Fue contra Argentina Sí Y también porque fue Muy particular Porque solamente tuvimos 20 días de entrenamiento Separado en 4 meses Entonces Fue en realidad Poner ahí un montón De conocimientos Y un montón De cohesión de equipo Y entonces ahí empezó A cambiar un poquito Lo que es la ideología De lo que es el goalball Digo en cuanto a lo que era El cuerpo técnico Empezamos a pensar El goalball desde otro lugar En la Argentina No en el mundo El mundo es otra cosa En la Argentina A partir de ahí Saltamos al Panamericano Mayores Y ahí era La clasificación al mundial Ahí era realmente Lo que nosotros sabíamos Que fue en Brasil también Que fue ahí El mismo lugar Donde sacamos La medalla de plata Y ahí fue donde Realmente El quiebre Después en el mundial Sabíamos que Íbamos a ir contra Los mejores equipos del mundo No hay mucha duda Hay 16 plazas Entrar entre las 16 Ya para nosotros era A veces suena conformista Pero hay que ser realista Como decía Hay que pensar los procesos Y estar entre las 16 Fue bastante Muy importante Para otra parte Porque te decía De este recambio Y después Ganarle Más que nada El empate A usted Era un equipo Venía golpeado Pero el empate Contra Suecia Fue como Y aparte porque Debut Se escapó ahí también Pero él es el cuarto De Europa Entonces era como El cuarto contra el cuarto No el cuarto de América Contra el cuarto de Europa Y fue 8 a 8 O sea 0 a 0 Entonces eso fue La sensación de Bueno Vamos bien Después ver La velocidad de pelota La defensa Los juegos Hubo juegos que realmente Que ellos contra Argelia Perdimos también por un gol Lo que se notó Contra Contra Argelia Fue mucha Esto La falta de De la competencia Que constante Ahora estamos empezando A ingresar Nosotros ahora en junio Nos vamos a un mundial Que ahí ingresamos Por clasificación ¿El mundial se va a disputar en? Yo digo mundial Pero es un torneo Que tiene una plaza para Tokio Que se disputa en Indianapolis Del 29 de junio Al 10 de julio Y van Todos los equipos Mejores clasificados Menos los que ya están Clasificados para Tokio O sea Brasil Bélgica Lituania Y Alemania No van Pero Vos competís contra Canadá Y Estados Unidos también Sí, sí, sí Nosotros ahí Ahí El orgullo Porque como te digo Siempre que tengo En cuenta los procesos Es que Ingresamos por Clasificación No porque te anotás No porque clasificación Entonces eso Para nosotros es que Bueno, vamos por el buen camino Ojalá tengamos Ojalá tengamos la fortuna De poder poner una medalla De poder Pero creo que En lo personal Digo, ¿no? La sensación es que Bueno, que aquel técnico Que vuelve Que venga Cuando yo me retire Va a poder Pensar el deporte Un poco más Del lado competitivo No tanto del lado De armar estructura Lo formativo Que es un poco Lo que estuvimos haciendo Estos años Sí, sentar las bases De esta disciplina Y vos decís En Europa Es súper profesional ¿Cómo es el mundo? Es otro mundo Allá es otro mundo ¿Qué es otro mundo? Los jugadores reciben Un buen salario Se entrenan No, no No desde ese punto de vista Claramente es otro grupo Otro mundo Desde el punto de vista Edilicio ¿No? O sea, tiene unos gimnasios Impresionantes Vos vas a buscar una pelota Para que la gente sepa Una pelota de golvolo Y está a 160 dólares 160 dólares Una pelota de golvolo Sí, entonces bueno Vos vas a Europa Acá en la Argentina La federación vende pelotas ¿No? Digamos Está tratando En un costo mucho más barato Como para fomentar Pero bueno Claramente Hay un límite Porque es muy costoso Sí En Europa vos vas Y cada equipo tiene 10, 15, 20 pelotas No sé Y allá no sale 160 dólares Allá sale más barato Porque sale muy costoso Por el traslado ¿No? Entonces ahí Ya hay una diferencia ¿No? Y después la calidad Y después los países Vos tenés torneos muy seguidos Donde ellos toman un tren Y van de un país a otro Nosotros que yo Queremos jugar contra Venezuela Por ejemplo Para medirnos Tenemos que tomar un avión Nos sale fortuna Y eso es una cosa Que marca mucho la diferencia Sí, el roce con los rivales Te da Podés experimentar Ver en qué estás bien En qué estás mal En qué mejorar Etcétera Y también el otro tema Es que ellos allá Tienen hasta Tienen muchos torneos De selecciones Y están armando Una liga de clubes Entonces Y que van por fecha Entonces claro Por ejemplo Hay dos jugadores de Brasil Que ya los contrataron Del Sporting de Lisboa Que es el equipo más fuerte De Europa actualmente Entonces van como Y juegan con los mejores Y juegan los mejores Y aparte Van también gente Con su tecnología Y filma Y después analiza Y no es el técnico Si no es una persona Que contrata Se hace nivel Bueno Argentina tuvo En varias épocas Hablamos de la selección Argentina de gol Jugadores que van a jugar A Brasil Juegan torneos en Brasil Eso también está bueno Me parece que eso Sigue marcando Que el camino Que estamos haciendo Está bueno Tenemos Estuvimos Aparte Finoli primero Que hoy ya no está En la selección Que es el jugador Que fue invitado Y ahora está Alejandro Armada Que es el capitán De la selección Capitán y goleador Capitán, goleador Y excelente compañero Que es fundamental Este Excelente compañero Y Y bueno Y nosotros Para nosotros es un orgullo Claramente Por ejemplo Alejandro Que fue ahora Perdón Cuando lo invitan A Alejandro Armada A participar en Brasil Le pagan un sueldo Es una invitación ¿Cómo es? Ellos van Y no pagan nada No le dan un sueldo Pero no le pagan El viaje Le pagan el alojamiento La comida Pero no le dan un sueldo A donde lo invitan Generalmente A donde nos invitan A nosotros Es a un equipo Esto es debido al mundial O sea Lo ven jugando en el mundial Entonces lo convoca El asistente El proveedor físico De la selección femenina De Brasil Que tiene su equipo En el sur de Brasil Y es un equipo De la categoría B Que salieron campeones Invicto Y ahora está en la categoría A Y ahora se va a volver A Brasil Alejandro Va a ir Para jugar la supercopa Que se juega Los dos campeones De la categoría A Contra los dos campeones De la categoría B Medio raro igual Porque hay una diferencia De nivel importante Pero bueno Los brasileños tienen esto De ponerle mucho dinero A este deporte Por lo menos Y a nosotros nos parece fabuloso Porque aparte Alejandro viene de Brasil Y viene con un montón De ideas nuevas Y eso hace que Nosotros también Mejoramos nuestros entrenamientos Claramente Aparte entre Argentina y Brasil Siempre hubo un vínculo muy fuerte Muy fuerte Aparte de rivales Amigos Sí porque A ver Brasil Contrariamente a lo que pasa En el fútbol Totalmente Brasil Es una potencia Que hace años De año 2009 No se baja del poder O sea hace 10 años Que está Mínimo yo lo vi Una sola vez salir tercero Después segundo Primero Primero Segundo Primero 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 Y aparte uno lo ve jugar Y es increíble O sea Y uno Todos estos años Vio como fue evolucionando El profesionalismo Que le pusieron Ellos sí cobran un buen dinero Los jugadores Y en Brasil Sí se cobra un buen dinero Los jugadores de gol Viven de gol Y no es que viven Es que se compran casas O sea tienen una proyección Muy bien Entonces los mejores Que claramente hablando de 12 De 10 No es que son todos Pero los de medio nivel Cobran una beca de 300 reales Un sueldo de 300 reales Entonces más o menos funciona Pero bueno Más allá de esto Los brasileños ven Que nosotros también Nos esforzamos Tratamos también Con lo poco o mucho Que tenemos Vamos organizando Buenos torneos Entonces ellos Están observando esto Nos tienen simpatía También Porque hemos tenido Muchas charlas Y nos han invitado A entrenar con ellos Hay más gente Que está hablando Del mejor equipo Nosotros estamos hoy En el puesto A lo largo del puesto 30 ¿No? Hemos mejorado 30 lugares ¿30 del mundo? 30 del mundo En el mundial argentino Sin embargo Finalizó 13 Claro Lo que pasa es que En el goalball Es por puntaje Vos tenés que competir En varios torneos Que te dan ranking Nosotros si podíamos Competir en 3 torneos Y salir entre los mejores 5 O los mejores 10 Estaríamos en el puesto 20 Entonces Es medio complejo Porque Es medio mentiroso también Porque aparte El deporte arrancó En Europa Y se sostiene ahí O sea Todo se sostiene ahí Por ejemplo Centroamérica Es un lugar Donde hay muchos equipos Son cortas las distancias Compiten todo el tiempo Y se mueven En torneos oficiales Porque Ipsa No se lo habilita Es una cuestión media política Que no viene el caso Pero eso es lo importante Que si la gente sepa Porque nosotros nos ha ido Salimos 3 en el mundial Y vos decís ¿Por qué? 30 Bueno, por esto Ahora por ejemplo Si vamos al mundial De Indianapolis El torneo de este clasificatorio Nos suma puntaje El Panamericano Nos suma puntaje Seguramente el año que viene Si nos dan un resultado Como nosotros creemos Estaremos entre los mejores 20, 15 del mundo ¿Y cómo se gana Lima? 20 y 19 Mirá, yo tengo que ¿Con qué objetivo? Vamos a buscar el podio Vamos a buscar el tercer puesto Esa es la realidad Por varias razones Primero porque Yo primero que nada Tengo que hacer un apartado Para decirle a los jugadores Los jugadores que yo tengo Son jugadores muy jóvenes O sea, tienen algunos Que tienen 19 años 20 Muchos de los chicos del interior Se venían a vivir a Buenos Aires Para mejorar Es un equipo muy federal Es un equipo muy federal Hay gente de Catamarca De Río Negro De San Juan Había gente de Mendoza Digamos Intentamos que aparte El gol se federalice Que no se centralice En Buenos Aires Pero ¿Qué pasa? Como el deporte está en desarrollo Claramente El nivel del deporte Había falta para competir Contra equipos como Estados Unidos, Canadá y Brasil Entonces ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, propusimos a los jugadores Que vengan a vivir a Buenos Aires Entrenar 3 veces por semana Como venimos haciendo Concentrar Como venimos haciendo 4 o 5 días por mes Y a su vez Que ellos también después Vuelvan a sus provincias A jugar su torneo regional Para colaborar también En el rendimiento de los torneos Y jugar en el metropolitano Es decir que los chicos Yo digo los chicos Los muchachos Los jugadores Es como que se pusieron Un objetivo Y lo respetan Y la verdad que Hay que tener 19 años Y dejar a tu familia Y venir acá Y hay uno que está Teniendo un segundo Y ahora va a estar De un segundo Y acá Eso nosotros lo destacamos muchísimo Porque si no La selección Viste pasa Y ¿Qué te queda? Entonces los chicos Están haciendo un gran Es más Hoy vengo de Vengo de entrenar Y la verdad que Los entrenamientos Están siendo buenos Pero bueno Falta Este proceso De jugar Contra las potencias Yo creo que Lima 20 y 19 Llegamos mucho mejor Que a Toronto Porque claramente Previo a eso Tenemos Indianapolis Estamos en Paradeportes Radio El programa del deporte Aptado Inclusivo Paralímpico Argentino Como cada miércoles A partir de las 21 En este caso No está El conductor Principal Que es Maximiliano Nobili Que en breve Va a salir al aire Él está en Puerto Madryn Chubut Porque a partir de mañana Se van a desarrollar Los Juegos Nacionales De Playa Y el deporte Aptado Va a estar presente Una vez más Con la natación Nicolás Carrizo Está en frente mío ¿Algún mensaje? Nicolás Agradecemos a Charlie Quintero Que está desde Mar del Plata Siguiéndonos Como siempre El presente Dice a él Así que bueno Le dejamos Un saludo para él Invitamos a todos A comentar en las redes sociales De Paradeportes Arroba Paradeportes Ok La cuenta de Twitter Arroba Paradeportes La cuenta de Instagram Y bueno El Facebook Como siempre Paradeportes.com Bueno El invitado Martín Maidana Profesor de Educación Física Entrenador de los topos La selección argentina De golbol Contanos Donde se practica el deporte En clubes En municipios En las escuelas Sí En realidad En este momento Los equipos Básicamente son De los municipios Principalmente Estamos intentando Que se vaya desarrollando Las escuelas Que me parece que está buenísimo Pero bueno Eso es a la parte De los Evita Que también está funcionando Muy bien Y se trata de entrenar Se entrena mucho En el Román Rosel Instituto de San Isidro Román Rosel Que es un instituto Bueno De rehabilitación De personas ciegas Bueno Ahí hay una cancha armada Digamos Es el lugar Central acá en Buenos Aires Donde muchos equipos Practican ahí Que la gente también De Román Rosel Nos colabora muchísimo A nosotros Y a los equipos Que quieren desarrollarse Digamos que la gente Que está escuchando Dice yo tengo un familiar Ciego Un amigo Quiero ver si el pibe Se engancha con el golbol ¿Qué puedo hacer? Poder ir al instituto Román Rosel ¿Qué más? Dos opciones hay Por el momento El instituto Román Rosel Directamente va a Tomkinson 2300 En la ciudad de San Isidro Y si no Manda un mail a la federación De FADEC Sí Por mail FADEC Federación Muy bien Federación Argentina Deportes para Ciegos Y rápidamente La secretaria Florina O Mariano Que son los dos secretarios Me trasladan a mí el mail Y ahí yo contesto Rápidamente Cualquier duda No importa si saben jugar Si no saben jugar Si uno dice yo nunca jugué en la vida Que se anime Que vaya No porque el deporte A ver Nosotros estamos hablando acá De la selección Pero claramente El deporte es deporte Digo Es para socializar Para que puedan Poder desarrollar Otras partes de la personalidad Y la verdad que el golbol Te da esa posibilidad Como te decía antes Es un deporte de equipo Viste que el deporte de equipo Tiene esto del vestuario Viste Juega con el compañero En cambio el deporte de equipo Es un poco más Capaz Más individual Para la redundancia Entonces digamos Acá vos te juntás a tal hora Y eso se arma Y mucho se arma también En el Rosel Que muchos equipos Se juntan En diferentes horarios Y a veces Para jugar entre ellos Entonces también se arma Un lindo grupo de personas Y hasta puede derivar En otros deportes también Porque podés jugar el golbol Y podés jugar el fútbol para ciegos Totalmente Podés jugar el golbol Y no sé Hacer atletismo Sí, sí Nosotros nos han pasado Mucho las dos cosas No tanto Pero sí nos han pasado Las dos cosas Que tanto haya habido Jugadores de fútbol Que han venido a Jugar el golbol Y jugadores que Hagan jugar el golbol Y que dijeron No, no, prefiero Y que hoy están En los murciélagos Por ejemplo Por ejemplo Vicente Vicente el jugador De los murciélagos Empezó jugando al golbol En un excelente pivot Y lo lamenté mucho Que haya ido En ese momento Ahora ya lo superé Bueno Vamos a ir al primer corte Acá ven para Deportes Radio Y seguimos con Martín Maidán Y toda la información Ecomedios Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-11220 Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Continuamos con la segunda parte De Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Paralímpico Argentino En el año De los Juegos Para Panamericanos De Lima 2019 Joaquín Finat Quien les habla Con Nicolás Carrizo El invitado Martín Maidana Ya lo hemos dicho En realidad Las oportunidades El entrenador De los topos Y le voy a hacer Una consulta Que le hacemos A todos los invitados Del programa Se dio este año La chance De poder Realizar sorteos Para la gente Que nos escucha Y a cada invitado Lo comprometemos A que nos dé algo Martín Maidana En nombre de los topos ¿Qué nos puede ofrecer? Y nosotros tenemos Una remera Que dice Golbor Argentina Que es el uniforme nuestro El uniforme que nos viene Acompañando Hemos dicho Dos veces El mismo uniforme Así que Vamos a dar una remera Para que la gente Que nos escucha Pueda llevarse Y mostrarla Por todos lados Bueno, está comprometido Ya tenemos La semana que viene Vamos a sortear la remera Que utilizó Coppola En el Mundial de China Coppola Una figura Del tenis de mesa Y así Gustavo Fernández Tenemos el libro Gustavo Fernández Vamos sumando Para que la gente Que nos escucha Se vaya motivando Y tenga Un premio nuestro Mientras esperamos Una comunicación Del exterior Quería preguntarte En la técnica Del juego ¿Qué tiene que tener Un buen equipo De golbol? Este equipo Es bueno Porque Bueno, básicamente Porque escucha la pelota Uno dice Bueno, lógico No, no es tan lógico Uno tiene que O sea El jugador Tiene que tener Mucha concentración Escuchar la pelota Porque si no La ansiedad Lo hace que se equivoque Rápidamente Físicamente Obviamente Uno apunta Que sean jugadores altos No es el caso Muchos de nosotros Porque tenemos jugadores De diferentes estaturas Un jugador alto Que tenga mucha potencia Ese es un ideal Un jugador ideal De golbol ¿Y qué es más importante? Lo táctico Lo técnico Lo físico Mirá, a mí me parece Que Lo psicológico Y a mí me parece Pero una cuestión personal 100% A mí me parece Que estamos en el momento De lo psicológico En el deporte mundial No solamente En la parte De golbol Me parece que El jugador Que entiende Maneja las ansiedades Que entiende Lo que es la cohesión De equipo Que puede entender Bajar sus miedos Y ponerse la superación Por delante Es el jugador Que hoy Se destaca Por un montón De cosas Por sobre todo Lo táctico La técnica ¿Vos prefieres un jugador Que ponga Que sepa En qué momento Jugarla No, yo prefiero Un jugador No tanto Que ponga Un jugador Que pueda Dominar ciertos momentos Del partido Digamos O sea Que eso hace Que ¿Qué pasa Si no? Yo por ejemplo Puedo lanzar Por ejemplo Uno marca Un test Lanzamiento 0.50 Es una pelota A nivel mundial Lo más rápido posible Menos de un segundo Quiero decir Este puede lanzar Pero si fue Cuando vos lo pones En una cancha Se pone nervioso El partido Se equivoca No tiene sentido Y ahí técnicamente Puede ser exquisito ¿No? Tenemos una nota Maxi Perdón Joaquín al aire Porque vamos a hablar Con Maxi Ahí estamos ordenados Maxi está En alguna provincia De la República Argentina Que nos cuente Él de dónde está Y qué está haciendo Con el deporte adaptado Maxi, ¿cómo estás? Buenas noches Nico, ¿cómo estás? Joaquín Buenas noches Saludos a Martín Y agradecerle La presencia en el piso Una vez más Para Deportes Radio ¿Cómo andan todos por ahí? Maxi, por acá Todo muy bien Martín Medana Está dando una clase Ilustrativa del goalball Cómo se juega El crecimiento De esta disciplina En el país Incluso se comprometió A entregaros una remera De los topos Para que podamos Sortear Excelente, excelente Invitamos a la gente También Que participó Por la remera De Gabriel Coppola Tiene que entrar Maravilla Nico Habrá dicho En nuestro Instagram Para Deportes Etiquetar A robar A tres amigos Y participan Del sorteo Y bueno Y la próxima Será la remera De los topos Así que El agradecimiento A Martín Estamos aquí En Chubut En Puerto Madryn Porque pasado mañana Se va Va a comenzar Van a comenzar Los Juegos Nacionales De Playa Y una de las actividades También va a ser Aguas Abiertas Adaptadas Como ocurrió en Rosario Pero antes De hablar con Alejandro Pérez Que es director De la Agencia De Deporte Nacional El máximo responsable Del deporte adaptado En la República Argentina Un poco el agradecimiento Contar lo que sucedió El sábado En Pilar En el microestadio Ricardo Rosticucci En lo que fue La primera edición De la Copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar El cuadrangular De básquet adaptado En el que participaron Cilsa Buenos Aires El campeón argentino Y campeón De esta primera edición De la selección femenina De básquet adaptado La gente de Sedima De La Matanza Y también Los aviones Así que A todos ellos Y a todo el público No está escuchando Contarles que tuvimos Una jornada fantástica Que pudimos transmitir Atrás del streaming De Paradeportes Todos los partidos El agradecimiento A FABA La Federación Argentina De básquet adaptado A Ramiro Jiménez Y todo su equipo Inclusión Pilar Y a todo el equipo Por supuesto De Paradeportes La verdad Que vivimos Una jornada fantástica En esta nueva etapa De Paradeportes A través de la Fundación Paradeportes Así que ya tenemos Todo preparado Para en abril Ya en fecha Confirmada muy prontito Hacer el próximo Cuadrangular Pero de Cuaterragby Así que Se viene el Cuaterragby En Pilar Con los cuatro Equipos más importantes De la República Argentina Y seguiremos Así con cada una Así que también Hacemos extensiva La invitación A Martín Magrana Para organizar Un torneo Un sábado En cualquier mes Del año Preparatorio Incluso que sirva También con las mujeres Que han tenido este debut El fin de semana pasado Para darle difusión También al gol Y a todos los deportes Para personas así Así que También ya Comprometemos Al aire A Martín Para organizar Una jornada De estas características Y no me quiero Extender mucho más Era hablar De ese torneo De básquet Salió fantástico Y estamos con Alejandro Pérez Así que para que nos cuente Un poco Qué es lo que va a ocurrir Este viernes Tempranito Casi en el arranque De los Juegos Con la natación adaptada Con las aguas verdes adaptadas Que había debutado En Rosario En noviembre del año pasado Pero que no sumaba puntos Y era como de exhibición Pero que este año Ya forma parte Del calendario oficial Y la competencia Tanto de hombres Como de mujeres Va a sumar puntos Para la provincia Ganadora De la Copa de Champions ¿Cómo estás? Ale, buenas noches Gracias Una vez más Por estar con nosotros En Paradeportes ¿Cómo estás Maxi? Hola ahí a Estudios Joaquín Nico Martín Un gusto estar con ustedes Saludos a la audiencia también Bueno, acá como contaba Maxi El viernes Después de la competencia Aguas Abiertas De Convencionales Está el paso para los chicos Para los chicos Para los nuestros Para el deporte adaptado Una vez más Es la segunda edición La primera fue en Rosario Fue exhibición Y en esta Y en esta ya hay competencia En esta edición Va a haber 35 De todas las categorías Hemos implementado Un sistema Para la suma de puntajes Como decís bien vos Esta vez Suban para la provincia Eso es importante Para nosotros también Para que tenga un incentivo Más en la provincia De traer a estos chicos Y que tengan el mismo nivel De competencia Así que vamos Hicimos una regla De clasificación Cada uno por calidad de marca ¿Cómo va? Cada uno en su clasificación Lo que hicimos Es un tiempo de referencia Imaginate La clasificación Por ejemplo La S5 Tiene un tiempo de referencia En los 2000 metros Que es la distancia Que se compite Y sobre esa referencia En todas las categorías Aquel nadador Que se acerque más A su marca de referencia Es el que va a llevar A los 9 puntos Que es el campeón A partir de ahí Los 8 puestos Igual que cualquiera De convencionales Todos suman Para la provincia Ayer recién decías Que seguramente Las provincias Y la ciudad de Buenos Aires Se van a motivar Mucho más A entregar más competidores Porque efectivamente Al sumar puntos También hace más competitiva La prueba Y también La posibilidad de ganar Lo que es la Copa Challenger Es la Copa El campeón De los Juegos Nacionales De playa Claro, bueno Por eso se fue incentivando Durante este periodo Explicándoles a cada uno Los referentes nuestros Que tenemos en la provincia Para que incentiven A la provincia A traer nadadores Y bueno De hecho Algunos están en competencia O entrenando Con sus federaciones Pero trajeron Muy buen nivel De competidores Bueno, por supuesto Toda la información Va a estar en Paradeportes En nuestras redes sociales El viernes Con todo lo que va a ser Esta segunda prueba Te recordamos Ya está dentro El cronograma oficial Dejó de ser exhibición Y suma puntos Para todas las provincias También en el Senado De Feiza El otro espacio Que tiene la agencia La hora agencia De deporte nacional Se realizaron Distintas actividades Y viene mucha Acción deportiva Contanos un poquito Vale Sí, debutamos esta semana Con algo Aprovecho que está Martín Ahí también para refrescarle Él sabe bien De qué estamos hablando Los campamentos deportivos De perfeccionamiento Creo que va a ser Muy motivador E importante Para la base Del deporte De todas las federaciones Esta semana Debutamos con Atletismo Confadecir Van a compartir Son chicos elegidos En diferentes competencias Normalmente en los Evita En el último Evita Clasificaron chicos Vieron chicos Que tienen posibilidad De ser talentos deportivos Y la invitación Es a venir a participar Se alojan en nuestro previo Van a estar los técnicos Nacionales De cada disciplina Trabajan sobre técnicas Y además El CENAR Nos apoya Con todo lo que es El Departamento Médico Y de Ciencias Esta semana Ayer hubo una charla Y un taller Con la psicóloga En el Departamento De Psicología Del CENAR Hoy hubo una charla Con nutricionistas Va a haber otra De biomecánica La idea es que Los chicos se vayan Con un bagaje De información Los técnicos Trabajan sobre técnicas Específicas De cada deporte Pero además Lo vayamos transformando En una pequeña Preselección Con una idea deportiva Que ya vayan formándose Como deportistas Así que sepan Que hay que hidratarse Que hay que nutrirse Vamos a tener charlas Con el odontólogo Para el cuidado de la boca Creo que va a ser Muy importante Y va a dar Un futuro Bastante bueno Como de acá en adelante Para las federaciones Alejandro Muchas gracias La palabra de Alejandro Pérez Director de la Agencia Deporte Nacional El máximo responsable Del deporte A toda la República Argentina Y bueno Ya lo dejamos Joaquín Junto con Martín Ya para el cierre Los últimos 20 minutos De Paradeportes Sé que hay otra nota Muy importante Con otra Una deportista Un talento Argentino Que va Está creciendo muchísimo Así que Lo dejamos a ustedes Para que continúen Y cierren el programa Bueno Maxi Muchas gracias por todo Espero que la estés pasando bien Acá están las espadas Tenés bien cubiertas Y Martín Maidana Ya te reitero Sonríe Pero nos va a dar La remera a los topos Perfecto Esperamos esa remera Que seguramente Mucha gente la va a querer Y también La propuesta De realizar La Copa Fundación Para Deportes Inclusión Pilar De Golbol Tanto con los hombres Como las mujeres Para seguir difundiendo Todo el deporte Adaptado en la República Argentina Bueno Maxi Que tengas buenas noches Y que la pases bien Abrazo Abrazo grande Muchas gracias muchachos Bueno Vamos a Un nuevo corte Y continuamos con Para Deportes Radio Aquí El eco Medios Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para Deportes llegó Para Deportes de esperar Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Y orgulloso estoy Para Deportes de esperar Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado Es orgullo nacional Regresamos Regresamos acá Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive paralímpico Argentino Con Martín Maidana El entrenador De la selección Argentina de Goldball Escuchás a Alejandro Pérez Hablaba del campo De tecnificación Ustedes van a tener Su uso En Ezeiza Sí exactamente Es algo que se hace Por primera vez Se hace del día 19 de marzo Hasta el 23 de marzo Y es un lugar Que va a ser muy específico Y muy bueno Como decía Alejandro Porque van a ir Muchos profesionales Del Senar Inclusive Todo el cuerpo técnico De la selección Argentina Va a estar en ese curso De capacitación Que la idea es un poco Desarrollar Una línea de trabajo Y empezar a ampliar Un poco Lo que es la parte Técnico-táctica Del Goldball Y aparte de darle complementos Hablar con un nutricionista Con una psicóloga Que comer Que no comer Está bueno Porque la idea De los campos Que son los mejores Que uno a veces Va a una charla De algún técnico De selección O algo Y queda como Bueno Y yo como bajo esto A mi equipo Que no tenga un gimnasio Bueno la idea Es que justamente El campo de entrenamiento Sea eso Sea que El proveedor físico De la selección Explique como adaptar Ciertas rutinas Van a estar también Psicólogos También va a haber En el caso nuestro De odontólogos Digamos ¿Y cuántas personas Van a participar De tu campamento? En el caso nuestro Son 40 personas Va a ser teórico Práctico Va a haber jugadores Y técnicos Y ahora Dentro de dos días Ya empezamos con inscripción Muy bonito Nicolás Carrizo Bueno Contamos en el fin de semana Durante En las redes sociales De Paradeportes Que se realizó El Miguel Zúñiga Memorial Open De tenis adaptado En las instalaciones del Senar Donde teníamos A algunos atletas internacionales Pero también A los mejores nacionales A disposición Para ver Con entrada libre y gratuita Tenemos a una de las campeonas Joaquín Para charlar ahora en vivo Estamos hablando de Nicol Ders Nicol estamos por ahí Buenas noches Hola Buenas noches Bueno Contamos que Nicol Ganó el torneo femenino De damas Y también el de juniors Así que Nicol Estamos acá Para hablar un poco De lo que fue ese fin de semana En el Senar Donde te tocó Volver a sumar Títulos En el Miguel Zúñiga ¿Cómo estuvo eso? Sí Por suerte Pude ganar El El dama El año pasado No pude Que había llegado Hasta la final Y perdí Y bueno Ya este año Pude mejorar Todo lo que había hecho El año pasado Y poder sacar El partido adelante Y ganarlo Bueno En el de juniors Ya sos una habitual Competidora Fuiste ganadora también Contanos ¿Cómo fue la semana En general? En tu nivel Y bueno En lo estrictamente deportivo Bueno En mi nivel Claramente Siempre hay muchas cosas Para mejorar Pero Yo no me sentí Bastante bien Y hablando Con mis entrenadores Pude darme cuenta De un montón de cosas Que voy a ir mejorando Mientras ganó Experiencia Jugando Torneos Pero Me sentí tranquila Jugué Prácticamente A lo que Entrené Y Pómoda Dentro de la cancha Bueno Niki Venís con un crecimiento Importante Desde hace dos o tres años Que se viene traduciendo También en resultados ¿En qué momento De tu carrera Pensás que estás? Y todavía Siento que estoy muy En la parte inicial De lo que sería El alto rendimiento Porque bueno Estoy empezando A competir Más afuera A conocer A otro tipo De jugadoras A enfrentarme A otro nivel Y como que recién Estoy arrancando En eso Por suerte Estoy viendo Resultados Y nada Estoy tranquila En eso Voy por Por un buen camino Ya dejando Este es mi último año Como junior Y metiéndome más En lo que sería Mayores Bueno Viendo el nivel Que hay Bueno De paso Contamos Que en enero Niki estuvo Compitiendo en el master De junior Como número 3 Mundial En ese nivel En menores de 18 años En Francia En Francia En un torneo Muy habitual Para los juniors Que bueno Tuvo a varios Competidores nacionales Durante mucho tiempo Bueno En esta edición Le tocó A Nicole De ser parte ¿Cómo fue esa experiencia De viajar a Europa Estar ahí Con la bandera argentina? ¿Qué representó para vos? Bueno Fue Una de las mejores Experiencias Que tuve Con el técnico Hasta ahora Porque fue Una oportunidad Más De representar Argentina Porque me pude Poner mal Los colores Y estuvo bueno Porque Te relacionás Con Con chicos De Europa Ves El tenis Convencional También Se mezclan Los dos Los dos Deportes Y Nada Fue Una buena experiencia Y aparte Conseguiste Podría haber ido mejor En cuanto a resultados Pero Mejorando Y Subiendo Y manteniéndome Bien en mi tenis Y aparte Conseguiste un resultado Muy importante Ahí en Francia Sí Le pude ganar A la Número 1 Y bueno Ese partido Era como El más complicado Y Y nada Me pude concentrar bien Pude entrar tranquila Y Jugar Y disfrutarlo Bien Bien Desde hace dos años Ya Creo que Empezó a marcarse Más a fondo Desde San Pablo 2017 Imagino que te acordarás De esa medalla Adorada en dobles En los Juegos Para Panamericanos Juveniles Que Tus viajes Internacionales Crecieron Estás mucho más metida En lo que tiene que ver Con las giras Internacionales Contanos un poco Cómo se viene tu 2019 Bueno Este 2019 Por ahora Se viene con Dos giras A Europa La primera De mayo Que voy a estar Por Israel Francia Y España Y Y después Una Previa A los Panamericanos Es por Austria Y Bélgica Y es la primera vez Que voy a competir Tanto tiempo A Europa Bueno Muy bien Un crecimiento muy grande Estamos hablando Con Nicole Ders Representante argentina De tenis adaptado Que ganó Este fin de semana El Miguel Zunia Memorial Open Tanto en damas Como en juniors Y mencionaste ahí Las palabritas mágicas De este año En paradeportes En general Que es Lima 2019 Los Juegos Panamericanos Que se vienen Va a ser la primera experiencia De tu carrera En juegos de ese tipo Si bien Mencionamos ya Que estuviste en San Pablo Ahora se viene en algo Mucho más grande ¿Tenés algún tipo De expectativa? ¿Algún pensamiento? Obviamente Que primero hay que clasificar Sí Tengo Como Va Tenemos Con Con Flor En la número uno Tenis adaptado Como objetivo Ir Y buscar una medalla En doble Como que ya Eso es lo que venimos Entregando Y venimos preparándonos Y esperando Y esperando mucho Ese momento Sí Contamos bueno Que Florencia Moreno Es el número uno De Argentina Como bien decía Nicole Y que la idea es Que viajen dos por país Ahí está La posible plaza Que pueda llegar A tener Nicole Para viajar a Lima Y bueno La oportunidad De jugar El doble Juntas Tratás De mirar Para adelante Tratás De no pensarlo Porque si bien Es una carrera Que recién comienza Como decís vos Las posibilidades Son muy grandes Si vos seguís creciendo Y sí Siempre Voy apuntando Más para adelante Y viendo Hasta donde yo Puedo llegar Por ahora Son Es muy positivo Porque yo Todavía soy Chica Y puedo avanzar Un montón En cuanto Al tiempo Tengo más tiempo Que otras jugadoras Que se inician Desde más grandes Y tengo Mis objetivos Principalmente Ahora mi objetivo Es Lima Pero siempre Van apareciendo Objetivos Más Llegables Y alcanzables Como Pequeños Torneos O torneos Más grandes Sí Repetimos también Que tenés la ventaja Esa de tu edad Que todavía Seguís siendo Junior En tu último año Todavía tenés Muchos ciclos Paralímpicos Por delante No tenés Ningún tipo De apuro Sí Exacto Bueno Repetimos Estamos hablando Con Nicole Dess Tanta Argentina De tenis adaptado Campeona Del Miguel Suña Memorial Open Bueno Algún objetivo Más allá de Lima Que te hayas marcado Para este año Con respecto al ranking Sos número 3 Junior Pero bueno Ya esta etapa Junior Está a punto de llegar A su fin Y vas a pasar Al deporte de damas En mayores En competencias ¿Algún objetivo en particular Que te hayas marcado Para este año? Principalmente Además del de Lima Me gustaría alcanzar El número 1 En Junior Y cerrar Mi etapa Así Pero Ya en mayores Mejorar mi nivel Y poder subir En el ranking Y posicionarme Entre Por lo menos Las 40 mejores Del mundo Bueno Buenísimo Esperemos que así sea Y bueno Como sabés Para deporte Va a estar siguiendo La carrera tuya Y bueno La de todos los representantes Argentinos De tenis adaptado La gente de ATA Como siempre Toda la predisposición Para con nosotros Así que El saludo Para vos Niki Y para toda la gente De la selección argentina De tenis adaptado Muchas gracias Bueno ahí estaba Agradecemos a Nicole Ders Por la nota La campeona De este fin de semana Miguel Zunia Memora López ¿Y quién ganó En la rama masculina? Ezequiel Casco Hablamos el miércoles pasado Con Ezequiel 38 del mundo estaba 35 a esta hora Subió 3 puestos Por ese título En el torneo masculino Iba con ganas de ganarlo Y se le dio Bueno Estamos con Martín Maidano Acá en el piso El entrenador De la selección de golbol De un deporte Que no Es convencional Pasamos a hablar De uno Que sí Es convencional Como el tenis ¿Qué diferencia hay Básicamente Para que la gente Está escuchando Dice ¿Cómo se juega El tenis adaptado? El anclaje El anclaje En el reglamento convencional Lo que uno imagina Y sabe del tenis Convencional Lo puede ver En el tenis adaptado Con la única diferencia De que los atletas Se desplazan En silla de ruedas Y se permiten Dos piques Por ese mismo motivo Para que las personas En silla de ruedas Puedan llegar Tranquilamente A un segundo pique Recordando también Que en el alto rendimiento Es decir Los partidos de Gustavo Fernández Que es número 2 del mundo Y prácticamente no hay diferencias Y es la diferencia Que marcaba Martín De que tener el anclaje En un deporte convencional Ayuda a poder entenderlo Desde movida Martín ¿Te gusta el tenis adaptado? Me gusta Sí, me gusta mucho ¿Qué otro deporte Te gustan así adaptados? El básquet me gusta Me gusta mucho el básquet Me gusta el rugby Me gusta mucho verlo Y por lo general Me gusta mucho ver Los deportes adaptados En el sentido de Cómo los deportes Se adaptan a ese desafío ¿No? No podés sacar nada De ningún deporte Para llevarlo al tuyo Es difícil, ¿no? Nosotros sacamos Mirá, qué locos Sacamos de atletismo Sacamos de lanzamiento con disco Es lo que más Para lanzar con giro Entonces sacamos Las técnicas de lanzamiento con disco Y las vamos adaptando Al lanzamiento con giro Que es el más efectivo En golbol Hablabas antes Del crecimiento del golbol En el país Bueno Lo vemos en los resultados En las campañas De los equipos argentinos Pero mi pregunta va más allá ¿Cómo es el crecimiento Del deporte adaptado En la Argentina? Me parece que Hubo un momento Se habla más Sentí que se habla más Hay más ruido Cuando gana uno Por lo menos aparece un poquito Sí, sí, totalmente Bueno, claramente Que haya un programa En la radio Que hable del deporte adaptado Ya marca una diferencia terrible Y ayuda muchísimo Al desarrollo Y después Creo que sí Que hay muchísimos más espacios En los medios gráficos Obviamente falta un montón Pero si uno compara Acá hace 10 años Ha cambiado Un poco Y se necesita obviamente Seguir cambiando Y agregando cosas Pero bueno Creo que es importante Y tomando Y copando espacios Y creo que Gustavo Fernández Es un fenómeno O sea, creo que Él colabora mucho Sí, sí Lleva la bandera En esto Sí, colabora muchísimo Nico ¿Qué nos podés contar De fin de semana ¿Algún deporte? Bueno, justamente Acaba de mencionar Gustavo Fernández Y lo hablábamos Cuando tocamos El tenis adaptado Se está preparando El cordobés Para una gira Por Estados Unidos Como venimos contando El 13 de marzo Arranca El abierto de Georgia En Estados Unidos Y una semana después Tiene el super series De Beighton Rouge También En Norteamérica ¿Por qué tan importantes Son estos dos torneos? Porque Está la posibilidad Concreta De que Gustavo Pueda pasar a ser Número uno Del mundo nuevamente Como lo fue Desde julio a enero De 2017 Hasta enero De 2018 Y de recuperar El trono máximo Del tenis mundial A nivel adaptado Todo esto depende De que los resultados De Gustavo Sean mejores Que los del japonés Shingo Kunida Que es Quien actualmente Es el número uno Por 260 puntos Joaco De diferencia Algo mínimo Algo que en un torneo En el que a uno Le vaya mal Y al otro bien Puede cambiar Así que Estaremos atentos Y bueno Con toda la información De Gustavo Que tiene la primera Gran oportunidad Del año De poder recuperar El número uno Bueno Respecto al básquet adaptado Hay que decir que No sé si sabías Que Verdun Adolfo Verdun Que es el capitán Mariana Pérez Que es una cordobesa Jugó en el Breantea Italia Que es el mejor equipo Italia Pasó la fecha El fin de semana Volvieron a ganar Ganaron los 12 partidos Que jugaron Van derecho al título En España Se jugó la Copa del Rey Que la ganó Il Union Que es un equipo Que también tiene un argentino Adrián Pérez La selección de Fútbol 7 Se concentró El fin de semana En Ezeiza Este año Jugó en el Mundial Que es un torneo Preparativo a Lima Y también En el Senar Se dio La primera concentración Del año De levantamiento de pesas Con David Coronel Como cabeza Nico Bueno Para contar algo más Tenemos información De PowerShell Football Que es Fútbol Sobre sillas de ruedas Motorizadas Bueno Esto que decía Martín Es muy fácil Explicar algo Cuando ya se conoce La base convencional En este caso Es sillas de ruedas Motorizadas Gigantes Con una pelota Número 10 O sea el doble grande Que una pelota De fútbol 11 Donde se desplazan Por choque Con la silla Del 2 al 5 de marzo Es la primera concentración Del año De la selección Juaco Para la Copa América Porque es importante La Copa América Que se va a hacer En agosto En Río de Janeiro Porque es Clasificatoria Al Mundial de Australia 2021 Donde Argentina va En busca de superar Su posición de sexto En el último mundial Con ya Los 11 atletas Convocados Para la última concentración Se va a preparar Para este viaje a Brasil Que es muy importante Porque Argentina Fue tricampeón De la Copa Sudamericana Así que esta Copa América Le da esperanzas De poder llegar a hacer Una buena performance Bueno Para ir cerrando Bueno Agradecerle a Martín Por venir hasta acá Por su presencia Por colaborar siempre Y lo llamamos Y le pedimos información Siempre nos responde Hemos visto su trabajo Con tu cuerpo técnico Si lo querés mencionar Que lo veo laburando Muy armoniosamente Se divierten Los retan a los chicos Pero se divierten Meten chistes No sé si querés Sí, sí, no Es el sostén Está Maxi Benetti Como psicólogo Pato Monteviero Como operador físico Y Jorge Isanto Como asistente Y sí La verdad que la pasamos Muy bien Sí, nos divertimos Bueno, el cierre Acá en Paradeva Deportes Les habla Joaquín Finat Estuvo Maxi Nobili Desde Puerto Madre Nicolás Carrizo En el operador Gerardo Subirana Martín Maidana El cierre es todo tuyo Bueno, les agradezco A todos Por la invitación Como siempre Por el espacio que nos dan Y agradecer también A toda la gente Que colabora Que el deporte se desarrolle O sea, uno Va tratando de que el deporte crezca Pero atrás de esto Hay árbitros La federación con una mano Hay muchísima gente Que obviamente Nombrarla sería un montón Y seguramente Me voy a olvidar de alguno Pero quiero agradecer A toda la gente Que colabora Y apuntar a lograr También armar Un sudamericano en la Argentina Sería muy bueno En el mes de octubre Así que estamos tratando De organizarlo Y desde ya A agradecer a todo el mundo Que colabora Y principalmente A los jugadores Que son los que llevan la bandera Y son los protagonistas Estoy hablando de la selección Que donde van Tratan de tener Los mismos ideales Y la misma ideología Digamos del deporte Y armar un lindo equipo Somos una familia deportiva Y tratamos de ir Trasladándolo A todos los equipos de Argentina Bueno El cierre fue De Martín Maidana El entrenador De la sección argentina De golbol Un programa Bastante nutrido Con mucha información Nos ilustró De qué se trata El golbol Cómo se juega Quienes lo juegan En qué posición está Argentina Y así cerramos Un nuevo programa Para Deporte Radio Que es el programa Del deporte adaptado Inclusivo Y para el límpico argentino Nicolás Carrizo Gracias Nos veremos El miércoles que viene Buenas noches Pues las las USB